Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Sandoval y soy embajador del portafolio Reserve de Diayo. Ahora en esta ocasión les vamos a hacer un cóctel en un vaso old-fashioned diseñado especialmente para Zacapa, que se llama El Embajador. Lo primero que tenemos que hacer nosotros en nuestras barras o en la casa para que todo esté, pues tenga el contexto de que estás trabajando en un bar, es tienes que refrescar el vaso o cristal copa donde vas a servir el cóctel. Para esto nosotros nos vamos a apoyar con nuestras pinzas. Pueden ser unas pinzas como esta o unas pinzas de las que tú tengas en tu casa y si no hay pinzas, con una cuchara lo puedes hacer. Entonces vamos a poner un poco de hielo para ir refrescando nuestro vaso. Posteriormente vamos a tomar una coctelera y le vamos a agregar hielo también. El efecto de que tenga hielo, ¿cuál es? Es que nosotros podamos ir enfriando nuestro vaso desde el primer momento. Eso va a hacer que este gane temperatura y al momento en el que todos los ingredientes se combinen dentro, van a tener la misma temperatura. Los alcoholes, en este caso la fruta que va a llevar un higo y una fresa. Y pues igual va a ser una mezcla más homogénea, más bonita. Vamos a ir agregando los componentes. Y primero vamos a agregar un higo, dos higos y la mitad de una fresa. Y lo que vamos a hacer aquí es un poco de presión con un macerador. Vamos a empezar a macerar la fruta. El higo es muy suave, ahora que es temporada de higo podríamos abusar un poco de él para hacer coctelería. Y la fresa sí es un poco más fuerte, es más dura. Bien, posteriormente le vamos a agregar nosotros, podríamos ponerle jarabe de azúcar mascabado. O en todos los cafés, en todas nuestras casas tenemos azúcar mascabado en sobrecito. O puede ser que tengamos la bolsita un poco más grande. Y vamos a agregar dos dentro de nuestro vaso. Ahora, ¿por qué no maceré con el azúcar? No maceré con el azúcar porque yo quiero que al final resalte las mieles vírgenes de caña con las que está hecho ronza capa 23. El azúcar mascabado me va a ayudar a que este toque realce un poco el cóctel. Y que no pierda tampoco la estructura de tener un higo ni una fresa. Sin embargo, lo va a complementar de la mejor manera. Vamos a poner un poco de limón verde. 20 mililitros. Y ronza capa 23. ¿Qué va a pasar si nosotros no tenemos un jigger? Todos tenemos un caballito. Entonces, en un caballito podemos tomarlo como medida estándar para que nosotros podamos hacer todo el tipo de medida que tengamos a la mano o que queramos medir. Y vamos a poner 50 mililitros, que es un caballito completo, de nuestro ron. Bien, aquí tenemos cuatro elementos. Uno que es la fruta, uno el azúcar, uno el amargo, que en este caso es el jugo de limón, y uno el ron. La coctelería ahora se está basando en que pocos elementos pueden hacer cosas más interesantes, que si nosotros tenemos un mercado de fruta y muchas especies, podemos luego, sí, alborotarnos un poco en hacer un cóctel con más ingredientes, pero también perder la esencia de nuestro espíritu base. Y de lo que se trata es de que si yo te digo que sabe a ron, es porque va a saber a ron, entonces menos siempre es más. De nuestro vaso, que ya está frío, vamos a retirar el exceso de agua. Y vamos a agregar los ingredientes en el vaso. Y ahora sí, ¿qué procede? Pues agitar con mucha fuerza, porque lo que queremos es quitarle todo el sabor al higo, a la fresa, que el azúcar, el limón y el ron se mezclen y que salga una mezcla prácticamente perfecta. Entonces, con su permiso. ¡Suscríbete al canal! Voy a poner un hielo más. Y esto que estoy haciendo es una técnica que en los bares se llama stir, o refrescar. Ya cayeron, ahora el cóctel ya va a estar más frío, porque ya está shake, y el vaso ya va a estar fresco. Inmediatamente que llegue esto a tu mesa, te lo deberás de poder tomar al instante. Lo vamos a colar doble, para que no se nos vaya ningún trocito de la fruta. Bien, hasta aquí tendríamos nosotros la mezcla de un cóctel que se llama embajador. Ahora, la manera en la que lo adornas es en la que le haces ver un poco más de tu profesionalismo a la gente, en la que le demuestra los componentes que están agregados aquí adentro, pero por la parte de afuera, y que todo lleva una relación. Entonces, yo preparé este platito, para que podamos recordar primero la fresa, luego el higo, la canela y el azúcar mascabado, que son uno de los detalles que tiene más marcados a capa 23. El vasito lo vamos a poner aquí, y al final le vamos a poner un higo, en la parte de arriba. Porque en caso de que nosotros no tuviéramos un plato como este, sí podemos guardar un poquito del higo para decorarlo. La decoración es importante, porque de la vista nace el amor. Entonces, pues este es el primer cóctel, y se llama el embajador, con ronza capa 23.